Habitantes del municipio de San Salvador, Hidalgo, fueron dispersados por policías estatales con gas lacrimógeno durante una manifestación frente al Palacio de Gobierno en Pachuca. El saldo, cuatro heridos. Las personas lesionadas son tres elementos de la policía estatal y un manifestante, identificado como Leobardo. Agredieron verbal y físicamente a los agentes con tubos, vallas, metálicas, piedras. Medios locales informaron que los pobladores de Juxitlán protestaron para exigir diversas obras públicas incumplidas como instalación de paneles solares, techumbres en escuelas, terminar el centro de salud, la planta de tratamiento de aguas residuales, entre algunas otras que reivindicaban que no había habido ningún avance al respecto, ni siquiera información.